Murawa Effens es una defensora con un punto de velocidad, su rol es en el ancla del equipo y su función es evitar la entrada de los atacantes volviendo los más lentos. Pasemos a sus pistolas ya que su arma principal es su habilidad, la MP9, así la voy a llamar porque no quiero deletrar su verdadero nombre, es una pistola ametralladora que tiene 33 de potencia hasta los 18 metros, 21 de capacidad y 980 disparos por minuto, mientras que la P16 es una semiautomática con 40 hasta los 12 metros y 16 cartuchos en el cargador, objetivamente es mejor la MP9 por su capacidad y tiempo para matar más rápido, lo único que tiene la P16 es mayor estabilidad y tendrás que desgastarte el dedo apretando el botón de disparo rápido. Sus herramientas extra son las granadas impacto que no les recomiendo con clutch ya que no está diseñada para usarlas, pero los alambres son una gran combinación con tu habilidad, en un momento les diré por qué, su habilidad es un escudo que tiene el agregado electrocutado a los atacantes quitándole salud y volviéndolos más lentos, lanza rayos por unos segundos y se debe de enfriar, funciona igual que montaña pero mejor, eso si mantenga en una distancia considerable de tus rivales y si no estás jugando con ella pero está en tu equipo, sabrás que a ella hay alguien cerca de ella por que dirá frases como esta, ya pendejos, pinches putos, maricones, putos, putos, pendejos, chinga de su madre, pinches idiotas, la verga, la verga, pinches putos. El único counter directo de Clash es Thacher, ya que su pen desactivará tu escudo por unos segundos, un disparo de francotirador de Kali, las ganas atuidoras de Sofía, los golpes al escudo lo empujarán a su lado y no eres inmune a los explosivos, así que aléjate de las granadas, airjabs de Nomad, el poder capital y las voladuras de Ash. Las primeras cosas que les puedo aconsejar es jugar en corredores largos, cerca del objetivo o dentro del punto si se ubica cerca del exterior, aprendan a caminar de espaldas por los mapas y girar rápido tu vista para cubrirte de las entradas, que al momento de electrocutar también ve caminando hacia atrás para que no se te acerquen. Clash es un personaje que no debe de estar solo ya que pasará lo siguiente Deben de haber rumors que puedan emboscar los atacantes cerca de Clash o compañeros que busquen el ángulo para eliminarlos sobre los alambres, colócalos en un pasillo grande, uno que esté en el centro y otro en el extremo cerca de ti, con esto vas a darte unos segundos para que descanse tu habilidad, es decir, no aprietes el botón de disparo, u obligues al atacante a destruirlo. Les voy a poner otro clip. ¿Por qué creen que me costó más trabajo eliminar a Clash? Es porque cuando golpeo el escudo se le va a un lado y lo que hace es girar la vista por el lado contrario y así centrará el escudo más rápido. Esto hazlo para resistir hasta que llegue la ayuda de tu compañeros, pero si estás solo, pues podrías intentar lo siguiente para matar un rival. Cuando enfundas tu escudo lo mueves hacia la derecha, así que gira tu vista a la izquierda para que les des la espalda. No es necesario que sea muy rápido, por eso debes de practicar con una velocidad media y encontrar tu sensibilidad ideal para hacer esta técnica. Agáchate y muévete a lo loco y si le dispara al escudo, gira otra vez hacia tu izquierda y disparale. Varias veces he ignorado el paso de agacharte y moverte para pasar nomás a girar a la izquierda y me he llevado unas bajas, bajas que tenía grabadas, pero se me dañó el disco duro donde estaban. Pero pues ni modo, así es la vida, de caprichosa, a veces negra y a veces color rosa. Solo no usen esta técnica. Mientras ustedes vayan jugando y jugando podrán saber cuándo es necesario. Esténse pendientes mañana porque seguiremos con una guía de atacante. No se lo pierdan. Cuídense, me despido. Buenísima. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Se his hermanos prestes en vorne?! ¡Se badyn! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!